Bueno, son las nueve de la mañana con treinta y tres minutos, continuamos en Así las Cosas Jalisco y vamos a la entrevista esta mañana que ya les había anunciado el inicio del espacio, vamos a platicar sobre qué sigue después del ocho y nueve de marzo, que sin duda este año fueron diferentes, fueron históricos, sobre todo el día de ayer, este paro nacional de mujeres. Vamos a la línea telefónica con la doctora Erika Loyo, ella es doctora en Ciencias Sociales, especialista en Movimientos Sociales, académica, investigadora de la UDG y por supuesto activa en este tema del feminismo y la defensa de los derechos de las mujeres. ¿Qué tal doctora? Muy buenos días. Buenos días, Pati, es un gusto estar el día de hoy contigo, hoy que regresamos todas. Así es, hoy que estamos de vuelta y que sin duda pues ya vemos comentarios en redes, en la calle, sobre cómo se sintió un día sin mujeres aquí en México, un día histórico me parece, un ejercicio que nunca lo habíamos hecho. ¿Y qué sigue después? Esa es la pregunta del ocho de marzo, de esta marcha masiva que vimos en varias ciudades, por supuesto aquí en Guadalajara, y pues este paro nacional, para llevarlo a la reflexión, al análisis, ¿qué sigue después de estos dos días? Pues mira, yo creo que esa pregunta o esa reflexión tiene que ser lo que nos articule como sociedad rumbo a un camino que nos llegue a generar estrategias de igualdad, ¿no? Porque finalmente lo que se hizo visible desde el ocho de marzo y el nueve de marzo es que la ausencia de las mujeres es una ausencia que hace visibles no solamente aquellas que ya no están con nosotros por el feminicidio o la desaparición o la trata de personas, sino también aquellas mujeres que todos los días nos levantamos y movemos este país, que tenemos esta triple jornada a veces, ¿no? Doble jornada, triple jornada a veces, la laboral, la doméstica, la de cuidados, y que no es reconocida como un derecho como tal, ¿no? Bajo esa lógica creo que lo importante es generar estrategias y jornadas de reflexión que nos lleven absoluta y poderosamente a generar compromisos desde lo individual hasta lo social y lo colectivo, ¿no? Estos compromisos sin duda tendrán que ser planes de acciones que las instituciones vayan generando, no solamente se trata de que mejoren sus protocolos o de que los diseñen o que los tengan, se trata de que los socialicen, de que nos debatamos en función de cómo queremos ser iguales, ¿no? O cómo queremos vivir en un mundo de igualdad y de corresponsabilidad. Pensaría que lo importante ahora es esta discusión y esta generación de compromisos, que a mí me da mucho gusto haberla visto en algunos salones de las escuelas, ¿no? Y que me encantaría verla en algunas empresas, en algunas instituciones públicas y políticas, ¿no? Entonces creo que vamos a caminar rumbo a ese calado. Fue interesantísimo ver a muchos hombres que son expertos en el tema de las nuevas masculinidades, muy activos ayer, ¿no? Tratando de dar pláticas y conversaciones sobre cómo desestructuramos ese modelo de masculinidad, ¿no? En términos de los hombres y en términos sociales. Y creo que esto nos va a llamar a muchas acciones de ahora en adelante que vamos a ir articulando y generando para fortalecer los debates. Entonces, mientras tanto, Pati, lo que sigue también es que nos van a seguir viendo juntas y no nos vamos a soltar. Que eso es algo, me parece, pues también que nunca se había visto, porque si bien, pues cada 8 de marzo se hacen las marchas, las protestas, pero comentábamos que veíamos a las mismas, siempre las mismas redes feministas o clave en los que salían a las calles y ahora se unieron toda la sociedad, todas las mujeres, o sea, realmente hubo esa unión y esa fuerza en las calles, realmente es algo que vimos y que es eso algo de lo bueno que se nos va a quedar después de todo esto. Por supuesto, y que yo creo que es un gran aprendizaje, yo tenía tiempo diciéndolo en muchos espacios, la fuerza de los feminismos, que son muchos, diversos y plurales, ¿no? Y todos respetables, tiene que ser la unión y poner por encima de nuestras diferencias conceptuales, políticas, identitarias, una sola cosa que es la vida y los derechos de las mujeres. Y creo que eso fue lo que nos articuló el día 8, creo que eso fue lo que nos articuló el día de ayer y que eso tiene que seguir articulando todos los debates que podamos tener de frente, ¿no? Lo que estamos iniciando en este país será un movimiento muy largo, en muchas ocasiones cansado, que requerirá de que todas y todos desaprendamos cosas para aprender cosas diferentes, a mí me gusta más este término, porque implica dejar sobre la mesa privilegios, ¿no? No es solo reeducarnos, es desaprender y dejar ciertos privilegios que hemos tenido para aprender en igualdad, que es una lógica distinta, y poder entonces construir lo que la ONU Mujeres dijo justo el día 8, ser parte de la generación igualdad, ¿no? Que es una generación que trabaja en la configuración de un mundo diferente. Para la gente que de repente dice o que todavía quedan comentarios que no han entendido bien el tema, bueno, ¿para qué un paro de mujeres? ¿Para qué dejar de trabajar? ¿Para qué parar solamente un día si hay mucho por hacer, si eso no solamente basta? ¿Para qué las marchas? ¿Para qué las pintas en edificios? Para aquella gente que todavía no entiende bien el tema y el significado de lo importante que pueden ser todas estas acciones. ¿Cuál sería la explicación total y plena del tema, doctora, sobre esto, para que se pueda entender mejor, ¿no? Sobre por qué se está haciendo todo esto para aquellos que todavía no lo ven así. Pues, mira, para aquellos que todavía tienen dudas o que se preguntan ¿Para qué sirvió esto? Si siempre hemos vivido igual, ¿no? He escuchado a muchas personas decir eso. Bueno, sirve para marcar un precedente histórico en el país, un antes y un después. Sirve para poner en el centro las diferentes múltiples violencias de las que somos sujeto y objeto las mujeres en este país, desde el espacio público hasta el espacio privado e íntimo, ¿por qué no decirlo? Y que a la par de ello podamos nombrar a las mujeres que han sido asesinadas por feminicidio y por desaparición. Sirve para ser solidarios en un contexto de igualdad, para entender que a este país le gana más siendo igualitario. Imagínate, Pati, hay un estudio de la OCDE, una organización internacional que ha demostrado que si México caminara rumbo a la igualdad, el Producto Interno Bruto crecería 2.46%. Fíjate, o sea, los efectos positivos que dejaría, ¿no? Así es, y otro de los efectos positivos está visibilizado en el estudio este de la caja de la masculinidad tóxica que se presentó, en donde se hace un cálculo de lo que el machismo le cuesta a este país, que es 1.4 mil millones de dólares al año. En pérdidas sobre las prácticas machistas que los hombres de este país tienen. Entonces, por donde lo veamos, si no lo queremos ver bajo una perspectiva de derechos que sería la ideal, pensemos en las pérdidas que estamos teniendo como país por discriminar, por generar desigualdades y por no respetar los derechos de las mujeres y por no desestructurar la forma en la que hemos aprendido a ser hombres, ¿no? Y bajo esta lógica, este es el punto central. Queremos un país en donde los derechos sean respetados, en donde seamos sujetos de derechos y en donde tengamos esa posibilidad de caminar rumbo a la igualdad con hombres que desestructuren este modelo hegemónico de la masculinidad que siempre hemos vivido en términos históricos. Nos conviene como país, nos conviene como sociedad y bajo esa lógica podríamos avanzar en un camino mucho más igualitario en todos los sentidos. Bueno, así es. Ahora, para cerrar la conversación, algo muy importante es el tema de las autoridades. Si bien al inicio decías, esto nos deja la reflexión y qué voy a hacer yo cada uno desde nuestra trinchera, desde donde estemos, en la academia, en los medios, en la empresa, en la iniciativa privada, en casa, donde estemos, pero las autoridades, ¿no? ¿Qué sigue con ellas? Porque se esperaba, y es lo que señalábamos o se señalaba en los análisis previo a estas jornadas. Bueno, se espera que un día después de salgan, justamente con políticas públicas que nos favorezcan o que hagan algo en el tema, ¿no? Y más ahora que desde la presidencia se ha visto una total apatía hacia el tema o minimizado esta problemática aquí en México. ¿Cuál sería el papel de las autoridades ahora? Pues, mira, dado que nos hemos cansado de sentirnos frustradas por la falta de empatía del gobierno federal, yo no quisiera hablar de las mujeres feministas que tienen su gabinete porque son mujeres muy poderosas y que sin duda tendrán mucho que aportar, pero que está visto que no pueden con el presidente de la república, ¿no? Dado que eso está ocurriendo, yo creo que es momento de que los estados de la república emerjan por encima de lo que diga o no el señor presidente. Es momento de que los estados tengan el protagonismo y la responsabilidad que tienen como obligación para poder proteger y garantizar todos los derechos de las mujeres para trabajar en esta desestructuración. Y bajo esa lógica, pues, esperaríamos que pudiesen tener una definición sobre un plan de acción muy claro y que los lleve a generar políticas públicas de mediano y largo alcance con indicadores muy evidentes y muy claros, porque aquello que no se mide no se puede evaluar, ¿no? Y tampoco reconfigurar si es que estamos cometiendo algún error. Entonces, creo que es momento de que los estados sean responsables de este tema. Finalmente, en los estados hay diferentes normatividades, diferentes reglamentos, diferentes tipificaciones de diferentes delitos, y es momento de que se pongan a trabajar, ¿no? A lo mejor desde la CONAGO también hacer algo que pueda aglutinar un posicionamiento interesante. Yo esperaba eso desde hace tiempo y creo que es momento de que lo hagan. Tiene una condición de igualdad que no se ha visto, que ha sido acallada, ¿no? Y me parece que en esta lógica los estados tienen que hacer mucho esfuerzo, tienen un camino muy fuerte por trazar por delante. Finalmente, las políticas públicas no se diseñan de un día para otro, en eso estamos claras, pero sí un plan de acción, no un decálogo que delimite qué se va a hacer en el corto plazo, en el inmediato, y hacia dónde se va a caminar en el mediano y largo plazo. Creo que eso es lo más oportuno y que lo dialoguen y lo construyan con las organizaciones internacionales y de la sociedad civil, que finalmente son las que tienen el pulso de las cosas y las que saben sobre estos temas, más que enfrentarse con ellas, yo siempre lo he dicho, hay que dialogar, hay que construir con ellas, porque eso nos lleva a generar beneficios para todas y para todos. Entonces, es momento de hacer un alto, de dar cinco pasos atrás y de que los estados puedan asumir no sólo esta responsabilidad, sino el liderazgo de este tema que a nivel federal está visto, no tiene ni empatía ni entendimiento, ¿no? Así es, un tema que desilusiona y mucho, pero pues también la sociedad organizada, ya vimos la unión, cómo se pueden crear estos cambios. Muchas gracias, doctora, muy amable. Al contrario, gracias a ti y un saludo a tu auditorio. Es Erika Loyo, ella es doctora en Ciencias Sociales, especialista en estos temas de feminismo, también ella ya en un tiempo, en pasadas administraciones, fue directora del Instituto Jalisciense de la Mujer, es académica investigadora y bueno, pues una de las voces autorizadas sin duda, con conocimiento de causa y desde el estudio comprobado sobre estos temas. Son las nueve de la mañana con cuarenta y seis minutos.